Vamos al cuarto que se llama Incertum. Incertum. Ay, qué miedo. Ay, misterio. Misterio y misterio. Desde la antigüedad, el ser humano ha compartido la creencia universal de que al morir nuestro espíritu trasciende a un lugar sagrado. Para muchos conocido como más allá. Pero, ¿dónde se encuentra ese lugar? ¿A dónde van los espíritus cuando abandonan su cuerpo? En realidad, no van a ninguna parte. Se quedan aquí, entre nosotros. Seres invisibles que nunca veremos, pero están por todos lados. Ahora mismo, uno de ellos se encuentra frente a un miembro del jurado. Diana, el espíritu te ha elegido. Sube al escenario. ¡Viva! ¡Ánimo! ¡Levita! ¡Qué miedo! ¡Vuela! ¡Hace ya! Cuidado con la escalera. Diana, te voy a pedir que pienses el nombre de una persona que haya fallecido. Alguien que ya no esté entre nosotros, pero con la que te gustaría volver a contactar. Y escribe un mensaje que te gustaría transmitirle. ¡Ay, la pena! Cuando hayas terminado, dobla el papel y guárdalo. Esto es para ti, Diana. Simplemente para que recuerdes esta idea en tu memoria. ¿Qué hago? ¿Saco el papel? ¡Ay, estoy súper nerviosa! ¿Antonio? Ajá. ¿Leonor? Sí. ¿Pancho? Sí. Pónganse de pie. ¿Serán mis invitados para realizar una sesión de espiritismo de las que se hacían en el siglo XIX? Acompáñenme, por favor. Estoy aquí, detrás de ustedes. Pónganse por aquí, por favor. ¿Diana? ¿Te has guardado el papel? Sí, lo tengo acá. Bien. Además de esta mesa, utilizaremos otros elementos para esto. Julián, por favor. Diana, tú eres mi invitada especial para esta sesión. Para ello te voy a pedir que examines esto conmigo. Esta pizarra, que es importante que esté bien limpia. ¿Es así? Sí. Sí. Bien. Esta campana de invocación que te voy a pedir que la sujetes con tu mano derecha y una de estas tizas que te voy a pedir que la pongas en el centro de la mesa. Cubriremos la tiza con la pizarra con la pizarra con la campana de invocación encima y con esto estamos listos para comenzar. Por favor, pónganse alrededor de la mesa. Pancho, póngase aquí. A continuación de Diana. Julián, ponte a continuación de Pancho. Antonio, acompañe a Pancho. Leonor, un poquito para allá, por favor. Distribúyanse. Leonor, tú aquí a mi lado. Les voy a pedir que den medio paso hacia atrás. Pongan su rodilla izquierda en el suelo y apoyen ligeramente las manos sobre la mesa de esta manera. Bien. Moverán los dedos suavemente. A continuación invocaremos a un ente. Si la mesa intenta moverse, no se lo vamos a impedir. La acompañaremos en todo lo que ella quiera hacer. ¿Entendido? Podemos comenzar. Ser de luz, ente del más allá. La puerta está abierta. Eres bienvenido. Subimos con ella, 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 subimos con ella. La seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos. Seguimos. ¡Ah! Es evidente que algo se ha manifestado. Y con mucha energía, Diana, ¿estabas pensando en una persona? Sí. ¿Estabas pensando en un mensaje? Sí. ¿Quieres coger la pizarra? Sí, ya lo leí. ¿Quieres compartir con nosotros lo que pone? Tú decides. Sí, sí. Dice, adulta o no, siempre contigo. Tiene que ver con lo que estabas pensando. Sí. Quiero decirles una cosa y nunca lo olviden. Los espíritus existen, están entre nosotros. Ellos habitan en nuestra memoria y en nuestro corazón. Esta sesión ha terminado. ¿Quieres que lo lea? Sí, léelo. Diana había escrito el mensaje y decía, me habría encantado conocerte de adulta. Y en la pizarra decía, adulta o no, siempre contigo. ¡Oh, qué nervios! ¡Qué nervios! Diana, Diana, déjame que me guste. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero me puse muy nerviosa. Sí, estoy bien, estoy bien, pero me puse muy nerviosa. Estoy bien. Venga. ¿Puedo saber para qué me voy a hacer? ¿Pensé en mi hermano? ¿Preguntaste por tu hermano? Sí. Yo me imaginé que iba a preguntarte también. ¿Pensé, pero...? ¿Estás bien? Me hubiera gustado conocerte de adulta. Sí, pero me puse muy nerviosa. Sí, te veo. Pero estoy bien. Sí, bueno, vamos. Estoy bien. Es pesada. ¡Ah! 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 Pancho, tú tomaste, tú lo comprobaste. Acá está la pizarra. Diana, lo conversamos aquí entre nosotros, ¿no? Pero me gustaría que le cuentes al público también, antes de la evaluación de ustedes con respecto al show de Insertum. No lo conoces, que no hablaste con él, que no conocí tu historia. Y un poquito un desarrollo en qué estabas pensando. Estabas pensando en tu hermano. Yo sé, perdona que lo diga, pero yo sé que... Es que siempre estoy pensando en mi hermano. Mi hermano falleció cuando yo tenía ocho años. Y es bien loco porque en la medida que avanza, como que yo crezco, más presente lo siento, a pesar de que lo conocí poquito. Y cuando él me dijo que me pusiera acá esta voz, yo tampoco no me di cuenta que estaba detrás de nosotros, la verdad. No sé en qué momento apareció. De repente, bueno, me puse muy nerviosa y como que no quería pensar en mi hermano. Pero es lo primero que me afloró. Todavía sigo nerviosa, estoy tiritando. Adulta o no, siempre contigo. Sí, qué fuerte. Igual, siempre lo siento, sí, lo siento siempre conmigo. Pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y impactante lo que hizo, no sé cómo lo hizo, digamos. Bueno, no sé ni lo que estoy diciendo, perdón, estoy nerviosa. Bájalo, brito, respira. Ya pasó. Pancho, quiero ir contigo, ¿no? Estuviste acá también y tomaste el, digamos, el peso de la mesa, la viste, estuviste con nosotros, digamos. Contale un poco también a la gente y tu evaluación de Insertum. Bueno, esa mesa, una mesa se rompió la pata, una mesa pesada. De verdad, no hay ningún hilo y cuerda que la levantara. Nosotros teníamos nuestras manos puestas encima, sin hacer ningún tipo de fuerza. La persona que hizo el espectáculo tampoco tenía ningún tipo de gancho, etcétera, etcétera. Ahora, me pasa con este tipo de espectáculo o este tipo de situaciones algo complejo porque estamos viendo shows, ¿no? Estamos viendo espectáculos y una conexión con un espíritu delicado como puede ser el hermano de Diana. Diana, no sé si es el espacio como para que eso suceda. Me parece que es súper íntimo, súper personal, súper delicado, súper emocional. Lo que te quiero decir es que, ¿cómo se puede catalogar este show como artístico? No te lo puedo decir. Es muy difícil. Es una cosa impactante. Yo estoy desconcertada y estoy incómoda. A mí me parecen que son cosas demasiado delicadas para tratarlas con esta trivialidad. La muerte de un ser querido es algo sagrado para la persona. No tengo duda de que esa persona está con Diana. Pero nadie le pido permiso a ella para hacer esto. Ella no dio su consentimiento. Y para hacer algo así sin consentimiento lo siento como una transgresión. Para mí son cosas sagradas. La muerte de un ser, no me parece. Sería. ¿Antonio? A ver, vamos por parte. Un personaje incógnito. No sabíamos de dónde venía. Escuchábamos su voz. Él trató o hizo, mejor dicho, un acto de espiritismo o acto de magia. Y esa es la pregunta. Si es espiritismo, él es un medio. Nosotros somos cinco concurrentes. Y creo que no viene al caso en un show de este tipo. Pero si es un acto de magia, como yo lo interpreto, porque creo que evocar los espíritus en 10 segundos, 20 segundos, es imposible. Yo lo voy a juzgar como un acto de magia. Lamentablemente la pregunta, o lo que escribió Diana, la compromete personalmente. Podría haber sido una pregunta más liviana. Y habríamos aplaudido todos esa demostración de magia. Pero como acto de magia, yo lo apruebo. Creo que es interesante. Y voto sí. Efectivamente. Yo creo que Antonio dio en el clavo. Voy a separar lo emocional del show. Vimos cómo le evitó la mesa sin saber cuál es el truco, ¿cierto? Cómo escribió en la pizarra. En fin. Entonces, efectivamente, viajamos todos. Yo todavía estoy temblando. Incluso aunque no hubiese tenido que pensar en un ser querido fallecido. Porque en realidad él tampoco me dijo que pensara en un ser querido. Yo podría haber pensado en... Que era obvio que había pensado en... En John Kennedy. Fue un show espectacular. De magia. Lo encontré muy bueno, el show. ¿Querés votar? Sí, por supuesto. Mi voto sí. Ok. Pancho, para cerrar con Leo. Bueno, estamos impactados. Seguimos impactados. El público no vuela una mosca en este público. Un silencio absoluto. Como show de magia es impresionante y voto sí. Yo ya lo dije, lo puedo volver a reiterar con otras palabras. Me parece que es un terreno demasiado delicado para hacer una trivialidad. No me gusta, me incomoda. Mi voto es no. Ok. Gracias, Leo. Por lo tanto, entiendo que tiene tres votos. Por lo tanto, Insertum está en la siguiente etapa aquí en Got Talent. Yo los dejo. Que alguien le avise a Insertum que sigue por este lado. Yo los dejo. Si tienes razón. Tienes razón en lo que dice. Pero todos, todos tienen razón. Ustedes también tienen razón. A mí no me gusta. Yo no lo quiero volver a ver. Yo no lo quiero volver a ver. Pero si hace un show de magia sin jugar con... Lo que pasa es que su show de magia está basado en el peritismo. Entonces no va a ser un show de magia así. Es que tal vez no. Es súper delicado. Está basado en el peritismo y está basado en una experiencia personal. De uno, nosotros. A mí eso no me parece. Me parece una transgresión. No, si a mí me costó mucho. Yo lo pasé mal. Sí, te vi, amiga. Y eso es lo que me dio rabia. Exacto. ¿Por qué votaste que sí, entonces? Porque yo misma dije... Porque yo misma... Casi que me he hecho la culpa. Dije, ¿por qué pensé en mi hermano? Podría haber pensado en Jacqueline. Es como una manipulación de algo demasiado sagrado, encuentro. Para trivializarlo de una manera. Hacer un show. Ahora... Manipulando, ¿cachai? Y es alucinante el truco que hizo. ¿Alucinante el truco que hizo? Sí, pero juega con... El ámbito que a mí me incomoda. Y eso es la verdad. No, si tienes razón, yo lo pensé mucho. ¿Tienes toda la razón? Sí, sí, tengo razón. Como, ¿qué le digo? Pero efectivamente es un super show. Lo que pasa es que me tocó a mí lo personal. Y yo también dije... No, yo estaba cagada en la risa hasta que te vi mal. Ahí ya no me reí más. Porque encontré que nada que ver, pues, amiga. Que tú le pasas mal. Porque soy tan huevona de haber elegido a mi hermano. Y lo pensé. Cuando iba para allá dije, esto es un show de magia, obvio. Pero no pude evitar pensar en mi hermano, ¿cachai? Debería haber pensado en... ¿Qué es, señor? Pepito. En Gabriela Mistral, no tengo idea. ¿Me permiten un segundo? Sí, señor. Respetando la opinión de la Leo que me parece válida, creo que este es el mejor espectáculo que hemos tenido en el programa hasta este momento. Es un excelente show de magia, ¿sí? Esta cuestión hace a Costalent. Esto es Costalent. Esto es Costalent.